Sigo en la Mercedes Tintia, capsuleando por si es que no hay otra vida To' el mundo mira y de mi que mucho han hablado Pero no saben na', sigan gastando saliva Que voy pa' arriba sin freno y acelerado Arrebatado cuando tú estabas de ida Ya yo había regresado, no los quiero a mi lado Seguirán siendo mi sombra mientras yo siga con vida Sigo tranquilo con mis ojos colorados Colorados con mis ojos colorados Y tú baby a mi lado con mis ojos colorados Colorados con mis ojos colorados